Primeramente, pues, darle gracias al Señor por este nuevo día que nos ha dado y también agradecer a nuestro comandante que siempre está pensando para las familias de Prinzapolca. El gobierno ha hecho una inversión de 9 millones y medio de Córdoba en lo que es Alamicamba con los proyectos que están ya por finalizar. Y tenemos proyectos para las comunidades de Limbaica, comunidades de Tabaponi, comunidades de Sinibila. Algo que sí, nuestro compañero presidente cumple. Cuidemos los 4.800.000 y pico de Córdoba. ¿Qué costó este proyecto? 69.100 y pico de Córdoba costó el beneficio de cada vivienda. Y espero que todos ustedes, los que hemos sido beneficiados en esta primera etapa, nos sintamos tranquilos. Y que nos sintamos seguros que estas cosas siempre van a seguir porque tenemos un gobierno que sí nos da la restitución de derechos a cada uno, como nicaragüenses, como personas, como de aquí de Alamicamba. Tenemos que conocer el gobierno de la república, comandante Ortega, quiere la paz. El comandante, el presidente, quiere que haya desarrollo en cualquier parte de Nicaragua. Por eso hoy en día aquí en este llano estamos aquí celebrando, ¿verdad? Sobre esta la energía eléctrica. Y yo estoy seguro que este no es solo para hoy, este está comenzando, compañeros. El día de hoy, el viento, los pinos soplan de alegría. Nuestros héroes y mártires están muy contentos por la restitución de derechos que se está haciendo el día de hoy. El día de hoy también son dos fechas tan importantes. Y qué mejor momento para inaugurar este proyecto de energía eléctrica que con estas dos fechas, donde nacieron dos grandes hombres de la revolución, comandante Fidel Castro Ruz y comandante Tomás Borges, que hoy también cumple sus 89 años. Para ello yo les pido un fuerte aplauso. Y que viva el comandante Fidel Castro. Que viva el comandante Tomás Borges. Dos grandes hombres que nos han enseñado a defendernos. Que nos han enseñado a defender nuestra patria, nuestra revolución, nuestros ideales del Frente Sandinista. En esta semana solo en el municipio de Prinzapolca ya llevamos dos, tres inauguraciones y vienen más. Porque el progreso no se detiene. Porque vamos de victoria en victoria. Construyendo junto la Nicaragua que soñó el general Sandino. Prinzapolca.